Esta mañana se desarrolló una inspección a diferentes panaderías del Distrito de Morales. La misma estuvo encafezada por la subprefecta del Distrito y miembros del sector salud. El objetivo fue verificar la situación de salubridad de dichos establecimientos donde se preparan los panetones. Su prefectura ha convocado a un operativo inopinado a todas las panaderías para ver si reúnen las condiciones de salubridad. Hemos venido acá con la municipalidad, el área de fiscalización y el área de salud para inspeccionar todos los lugares de las panaderías. El área de salud está dando las recomendaciones a las panaderías con respecto, por ejemplo, a la derratización. ¿Qué pasa? Con la derratización evitamos, en este caso, la orina de la rata. Esto es una epidemia que es la electrospirosa. Eso es lo que se quiere evitar y, por lo tanto, el sector salud está recomendando a los señores de las panaderías. Es preventiva, ¿no? Sí, claro, correcto. Vamos a visitar a todas las panaderías de la localidad de Morales. O sea, ahorita no va a haber sanciones de vida. No, correcto, no va a haber. La autoridad dijo que la próxima semana realizará la segunda inspección para verificar el cumplimiento de las recomendaciones. Esta semana ya vamos a visitar de nuevo a las panaderías de la localidad. ¿Qué recomendaría en todo caso ahorita a ustedes, a los que se vengan a su prefectura? Sí, o sea, nosotros queremos, estas visitas inopinadas, queremos garantizar a todas las panaderías, que ellos garanticen más que todo a los consumidores, porque ya se vienen las fiestas navideñas, ¿no? Entonces, ellos elaboran lo que son los panetones. Entonces, de esa manera garantizar a los consumidores el uso, ¿no? El consumo de los panetones, los panes, todo en todo cal, todo. ¿Ustedes tienen el apoyo de los propietarios? Correcto, sí, nos están apoyando, nos han dado las instalaciones para visitar. ¿Hay facilidades en todo caso por parte de ellos? Sí, correcto, ajá. Tienen toda la documentación establecida. ¿Han encontrado de repente alguna panadería que no tiene registro sanitario? Por el momento no, todos están en regla. Personal de salud sugirió a los responsables de estos negocios algunos cambios que tienen que realizar para garantizar un buen producto a la población. Sí, el sector salud les ha recomendado que tengan todo como debe de ser, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de problemas. ¿Ha habido máquinas, por lo menos, insalubres? Se han visto las máquinas, pero ya se están recomendando las recomendaciones, ¿no? Pues solamente esas recomendaciones por ahora. Sí, claro, correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!